El beneficio ha sido principalmente para las mujeres cuidadoras, digamos que ellas dicen que nunca habían sentido que una política o el gobierno pensara particularmente en ellas. Bueno, primero muchísimas gracias, un placer. En principio nos interesaría poder avanzar un poco con respecto al tema de los cuidados y específicamente el trabajo muy fuerte que vienen haciendo en Bogotá, que entiendo que en la dinámica de lo que sucede en otras partes de nuestra América realmente se transforma en un eje inédito de cómo se está trabajando ahí con el tema de cuidados. Bueno, desde que la alcaldesa Claudia López fue electa fue un tema principal, se constituyó como un programa estratégico de la alcaldía en su plan de gobierno, era un compromiso que había adquirido en la campaña con el movimiento de mujeres y desde allí quedó con metas, 25 metas y 3.2 billones de pesos que en pesos colombianos es una buena, digamos, asignación presupuestal. De ahí creamos la comisión intersectorial, que fue una comisión donde por decreto se obligaba a 13 secretarías de 15 que tiene el distrito, casi que es todo el gabinete en pleno, articular acciones para el sistema de cuidado. Empieza toda la definición del programa y luego lo echamos a andar en territorio, ¿no? O sea, no se queda solo en lineamientos, digamos, técnicos, como suele ser más del gobierno nacional, sino que los distritos, en este caso el distrito de Bogotá, pues tiene a cargo toda la implementación y la ejecución de los servicios. Ahí establecimos varias formas de operación de esos servicios, una de esas es las manzanas del cuidado, que son la expresión del sistema de cuidado en los territorios, pero principalmente en la zona urbana de Bogotá. Para la zona rural hay otras estrategias, móviles, los buses del cuidado, pero las manzanas fueron como ese gran ícono del programa y lo son. A la fecha llevamos 12 manzanas del cuidado, ya han realizado más de 300 mil servicios en nuestras manzanas, hemos formado más de 10 mil cuidadoras, las hemos certificado en los saberes de cuidado, tenemos la escuela del cuidado para hombres, para que los hombres también aprendan a cuidar, no solo es un cambio de percepción, sino un cambio de comportamiento que implica dar herramientas para que aprendan a cuidar, ¿verdad? Tenemos servicios para las personas que requieren cuidado, priorizados en niños y niñas, personas mayores, personas con discapacidad, dado que un principio, digamos, de nuestro programa es que los cuidados deben reconocerse como un trabajo, pero también como un derecho y por ende nuestras poblaciones objetivos son las cuidadoras y las personas que ellas cuidan. Entonces en las manzanas se encuentran servicios, tanto para quien cuida como para quien requiere cuidado en una coordinación operativa de manera tal que si la mujer quiere estudiar, quiere tener un acceso a un servicio de bienestar, a natación, a escuela de la bici, a una asesoría jurídica, a un consultorio médico, porque las cuidadoras llevan años sin ir al médico, en los mismos horarios puede encontrar servicios para quien cuida, al tiempo, de forma simultánea, en el mismo lugar, cerca a sus lugares de vivienda. Esa es un poco la dinámica para atacar esa pobreza de tiempo, de otro modo ellas no podrían salir de casa si no se les garantiza a quien cuide, si no es cerca a su casa, entre otras cosas. ¿Cuál fue el lugar inicial de las manzanas de cuidado? La primera manzana fue en Ciudad Olívar, Bogotá, tiene 20 localidades, el compromiso de esta alcaldía es terminar una manzana por localidad y en el plan de ordenamiento territorial tenemos una meta de llegar a 45 de aquí al 2035. Los lugares donde escogemos, digamos, instalar estos pequeños centros de cuidado llamadas manzanas del cuidado están definidos por varios temas. Primero, por densidad de cuidadoras, o sea, que sean zonas donde viven las mujeres cuidadoras no remuneradas. Segundo, que sean lugares donde viven las personas que ellas cuidan, o sea, personas mayores, personas con discapacidad, niños y niñas. Lo tercero, que haya un criterio de pobreza o de vulnerabilidad económica. Y lo cuarto, que es muy importante, es que sean lugares donde la ciudadanía votó mediante presupuestos participativos. En Bogotá existe la figura de que la ciudadanía escoge el 50% de los presupuestos de las localidades, donde la ciudadanía haya escogido que se invierta en el sistema de cuidado. Son los cuatro criterios y según eso hemos venido priorizando, hicimos un índice de priorización de manzanas y la primera fue en Ciudad Bolívar, que como sabes es una localidad de mucha vulnerabilidad, donde hay gran presencia de mujeres cuidadoras, donde llevamos todos estos servicios sobre los equipamientos públicos existentes o que no existían y que no necesariamente son equipamientos del cuidado. Por ejemplo, en el caso de Ciudad Bolívar, la manzana se instala sobre un supercade. Los supercades son centros de trámites que tiene el distrito, hay como 10 en Bogotá y decidimos que ese centro de trámites tenía que abrir las puertas a la llegada de servicios como servicios de cuidado para niños y niñas, servicios de formación para cuidadoras, servicios de bienestar como la escuela de la bici, yoga, entre otras cosas, las lavanderías comunitarias que hacen parte también del sistema de cuidado donde las mujeres llevan su ropa. Les lavamos la ropa, les tocamos la ropa y en ese tiempo ellas se forman, terminan su primaria, su bachillerato o acceden a un espacio de respiro o simplemente no hacen nada, ¿no? Un poco ha sido también la idea de poder disfrutar del tiempo libre. ¿Cuál fue el impacto a nivel comunidad, por ejemplo, en ese espacio de Ciudad Bolívar, pero también en los otros? ¿Qué es lo que pasó y qué es lo que pudieron relevar después de este tiempo de trabajo? Bueno, particularmente el beneficio ha sido principalmente para las mujeres cuidadoras. Digamos que ellas dicen, hay un libro de testimonios en nuestra página web que es hermoso, que se los recomiendo poder leerlo, pues que nunca habían sentido que una política o el gobierno pensara particularmente en ellas, ¿no? Cuando ellas se acercan a las manzanas les explicamos que son trabajadoras del cuidado, pues hacen un rol, digamos que no se ha reconocido como un trabajo y por ende las cuidadoras no se reconocen como trabajadoras del cuidado. Es lo primero, que el programa está centrado en ellas, que les agradecemos haber cuidado de los niños, sus hijos, sus hijas, sus papás, su familia, los animales, en fin, ¿cierto? Todo el agradecimiento, digamos, por haber asumido ese rol, pero también como invitándolas a pensar en ellas, ¿no? Nuestro eslógan es, cuidamos a las que nos cuidan. Entonces las cuidadoras vienen, transforman su vida, por fin generan una identidad, entienden la importancia de su trabajo, eliminamos un poco la frase de, ¿qué hace usted? No hago nada, me quedo en casa, digamos, ese ha sido parte del cambio cultural y pues vuelven a tener bienestar, ¿cierto? Porque acceden desde psicología, visitas médicas hasta volver, digamos, a hacer ejercicio, entre otras cosas. Pueden terminar su primaria y su bachillerato, que había sido un estudio frustrado por las altas cargas de cuidado y también tenemos servicios de generación de ingresos, entonces es un impacto, digamos, principalmente sobre las mujeres, pero también sobre quienes ellas cuidan, porque también hay una serie de servicios para ellos y ellas dentro de las manzanas del cuidado. ¿Y cuál es, a ver, entiendo que hay una posibilidad de trascendencia de un proyecto con estas dimensiones y todo el trabajo que vienen haciendo, que excede Bogotá, excede Colombia y se puede pensar en lógica de Latinoamérica y del Caribe, digo. Cuando cuentan, cuando llevan a otros lugares, ¿qué otras experiencias pueden empezar a armarse en otros lugares en base a, seguramente, los encuentros más temidos con colegas o gente de otras partes de nuestra América? Claro, creo que el tema de esta conferencia, justamente en la que estamos hoy de la CEPAL y de ONU Mujeres, es construir sociedades del cuidado. Y hay una diversidad enorme en América Latina, pero el tema está puesto en la agenda pública. Por fin, digamos, se reconoce en esta dimensión que las sobrecargas de trabajos de cuidado es, en definitiva, la desigualdad estructural de la desigualdad de género. Si no redistribuimos los cuidados, las mujeres vamos a tener pobreza de tiempo que no nos va a permitir ni estudiar, ni trabajar, ni tener autonomía económica, ni participación social. Entonces, esta es como la raíz de esa desigualdad, ¿cierto? De manera que hoy todos los gobiernos se esfuerzan por lograr equilibrar, digamos, las cargas de cuidado, desnaturalizar, que es un trabajo de las mujeres, una habilidad de las mujeres y que, por el contrario, pues todos y todas requerimos cuidado y, por ende, debemos aportar, debemos cuidar en igualdad. Entonces, eso tiene muchas expresiones, depende de si es el nivel nacional, el nivel local, si se cuenta o no con infraestructura para el cuidado, como lo tenemos en Bogotá, que ha facilitado mucho la construcción de las manzanas del cuidado, o si, por el contrario, como lo decía el ministro de Obras Públicas esta mañana en un foro de la Argentina, pues tienen que empezar por construir la infraestructura del cuidado. Es un tema transversal, digamos, que toca la política económica, la política social, en el que, pues claramente hay mucho compromiso y, creo yo, mucho futuro en la región para la igualdad de género. Muchísimas gracias y felicitaciones por todo el trabajo. Muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes de Claxo.